En el amor, los tenemos por lo menos una historia Quien lo ha vivido por amor y su verdadero Quien lo ha sido víctima de excepción En el amor y el mantenimiento de la noche de la fortuna Se pasaron las noches en las felicitaciones Esas son cosas que nos pasan por amor Es que el amor se usó de un corazón y de una felicidad Nos encontramos con un lugar Es que el amor quiso seguir, nos hace un amor Es que el amor se usó de un corazón y de una felicidad Esas son cosas que no sé donde él quiera Y ese con todo siempre lo que él te lo quiera P.J. William, el buenón y la mega mezcla Hoy te voy a pedir el público que sea justo ¡Bien! 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 que no ha sido original de descenso que no te amo que no te digo en la noche de locura la próxima sala de la noche de nuestra universidad esas son cosas que nos pasamos llorando que no te esperamos que no te digo en la noche de locura que no te digo en la noche de locura que no te digo en la noche de locura el buenón y la negamezcla que no te digo en la noche de locura que no te digo en la noche de locura que no te disks de locura que esas son cosas que nos pasamos llorando Es que el amor Todo eso demora así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor Dos asientos hace el mar Es que el amor Es esa fuerza que nos lleva a los delitos Y hace con todo siempre lo que requiere ¿Por qué será que no nos deja por decidir? D.J. William, El Buenón y La Megamesco En el amor Nos tenemos por lo menos una historia Quien ha vivido por amor y de gloria Quien ha sido víctima de decepción En el amor Quien ha tenido por la noche de locura Nos ha abrazado por la noche de locura Esas son cosas que nos pasan por el amor Es que el amor Todo eso demora así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor No se hace bien No se hace bien Es que el amor Es esa fuerza que nos lleva a los delitos Y hace con todo siempre lo que requiere ¿Por qué será que no nos deja por decidir? ¿Cuál es el amor Que eres? Ok, 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 ok Quien se lleva al primer lugar Puma número uno Puma número dos Puma número uno Puma número dos Y que nada más Que ellos se van a ganar Puma número uno DJ William, el buenón y la mega mezcla Puma número tres Y que nada más También me da sorpresa Puma número dos D�te canto Puma número uno La noche se hizo pa' vacilar Mujeres y todos los tigres en la calle Tú me gustas y yo te gustas y hasta ahí nomás Nunca hablé de nada serio y tú lo sabes La noche se hizo pa' vacilar Mujeres y todos los tigres en la calle Tú me gustas y yo te gustas y hasta ahí nomás Nunca hablé de nada serio y tú lo sabes Esta noche me voy de cacería Sin malo coro ni palomería Dinero pa' gastarlo en cabaña y bebida Mami, todo está ahí nomás Pues quiero que de mí te vaya a enamorar Tú sabes que soy un tipo rata Te vengo a coger puerto y no querés No te olvido, man, solo amistad